Hola que tal chicas como están mi nombre es Leslie y en esta ocasión les traigo un video de compritas realizadas en el centro en la Ciudad de México la mayoría y si no es que casi todas son compras que hice en la calle del Carmen ya ven que esa calle después se convierte en corromayor y es ahí donde está la tienda de Nizarana y bueno voy a comenzar por enseñarles lo que compré en esa tienda es este lipstick de la marca Clean Color que viene así aquí aparece su tono, espero se alcance a ver bien y este tuvo un costo de $12.50 también ahí mismo compré este Lip Gloss que dice que es mate dura 24 horas es de la marca Sunny Ye y aquí aparece su tono no lo he usado, no les puedo decir si en realidad dura las 24 horas este lo compré porque se me hizo muy económico para ser indeleble este tuvo un costo de $11.50 ahí mismo compré una sombra para ceja que son estas trae sus dos tonos y su primer y aquí sus aplicadores a ver la voy a abrir para ver si la alcanzan a ver mejor y esta tuvo un costo de $15.50 aquí está su marca esta marca la verdad yo nunca la había escuchado pero pues me decían que sale bien sale muy buena y viene así a ver que tal me quedan estos tonos y también ahí mismo compré este este rubor con un contorno que es de la marca Amuse viene así no trae este no trae aplicador ni espejito viene muy sencillo a ver a ver si los puedo abrir para que lo vean mejor no se está dejando creo que no no se los voy a poder enseñar porque viene muy cerrado no sé cómo cómo abrirlo ya ya lo pude abrir ya fui por unas pinzas y toda la cosa no se crean pero ya está aquí así viene y este costó $18.40 este rubor con un con un bronceador pues casi creo que no se ve mucho pero pero a ver qué a ver qué tal se ven ya en ya en la cara y también ahí mismo compré estos igual estos lipstick que son de la marca Prolux este es en el tono M42 y bueno este fue el tono que más me llamó la atención también traje este que es el M16 también está muy bonito se ve el color por ahí y este otro que es el M12 a ver les voy a enseñar este que fue el que más me gustó me esperé para abrirlo aquí junto con ustedes solo que ahorita como que nada se está dejando abrir miren se ve muy bonito a ver vamos a poner un poquito a ver si lo alcanzan a ver y estos tuvieron un costo de a ver déjenles digo labial oh no los encuentro 12.90 si es que aquí se equivocaron me pusieron que es en el ticket me pusieron labial Profusion pero no es bueno este dice que es de Prolux ahí como pueden ver y si costaron 12.90 cada uno por los tres fueron 38 pesos con 70 centavos y ya casi para concluir en esa tienda compré este este Lip Loss que viene así es de la marca Romynik nunca la había escuchado tampoco creo que no viene que tono es me parece que no pero es así como un moradito a ver si este si se deja abrir estos me parece que son nuevos miren así viene su aplicador porque en la compra de 6 creo te obsequiaban algo no me acuerdo que era y este tuvo un costo de 15.50 vamos a ver que tal sale porque como les repito este nunca había escuchado esta marca no los había visto y bueno allí en Isarana fue todo la verdad yo no quería comprar allí en Isarana porque he escuchado que han subido los precios pero pues es donde pues te dejan comprar así una cosa y te suben 3 pesos o si compras 6 pues te dan el precio de mayoreo aunque sean diferentes cosas y pues si sigue estando un poco pues también accesible porque este compre este delineador que es de la marca igual a mus a ver si lo alcanzan a ver porque como es es muy dorado el envase a lo mejor no se ve bien y este lo compre en distribuidor al Rodrigo pero todo lo de ahí lo tienes que comprar por serie entonces pues como que bueno como yo no soy vendedora ni nada de eso pues yo solo lo quiero para mi uso entonces pues no conviene mucho ir ahí porque a fuerza tienes que comprar la serie como de cuatro cosas y no te gustan todos los tonos yo iba a comprar este que ya les mostré ahí en Rodrigo pero tenía que comprar la serie como de cuatro rubores que la verdad no me gustan entonces pues me salió al mismo precio ahí que en Nizarana entonces pues por eso me fui mejor a Nizarana y bueno también otro día que fui compré esta esta paletita que es para que son correctores igual es de la misma marca que ya les había mostrado de lo de las cejas aquí está es igual esta la compré en al lado de la tienda de los asiáticos no me acuerdo cómo se llama porque en el papelito que me dieron no viene la dirección y esta tuvo un costo de 17 pesos asi se ve trae 5 correctores la verdad se me hizo muy económica por eso la compré ahora espero que si me los acabe pronto porque casi no acostumbro a ponerme mucho corrector y ya en la calle compré esta esta cosmetiquera que me costó 15 pesos viene asi es asi como que un poco pequeñita es moradita con puntitos bueno creo que ahi en la camora si se ve tal y como es y estuvo muy bonita tambien igual ahi en la calle de Carmen compré estos adornos para las pestañas para las uñas tenían de diferentes modelos a ver si estos lo alcanzan a ver unos modelos y tuvo un costo de 20 pesos y tambien ahi en la calle del Carmen compré esta blusa viene asi a mi me gustan mucho las blusas en color negro por eso compré esta porque tenían de mas colores viene asi aqui esta su es como de manga mas corta que 3 cuartos no se como llamarle y es una tela muy suavecita y me costo 60 pesos tambien ahi en la calle del Carmen compre esta sudadera a ver si se alcanza a ver no creo que no se va a alcanzar a ver viene asi trae su gorro aqui esta el cierre es como las que le dicen cazadoras es asi larga miren a ver si se ve que es larga y de adentro viene asi esta muy calientita para estos frios y esta y esta tuvo un costo de creo que me costo 230 o 200 algo asi 230 220 y esta no la compre es la unica cosa que no compre ahi en la calle del Carmen es otra sudadera asi esta es como un perfume asi se ve y de atras me gusto el diseño porque es asi trae un cierre pero lo trae en la parte de atras viene asi y adentro pues tambien se ve que es calientita y esta la compre aqui por mi casa en una tienda nueva que se puso aqui esta su precio en una tienda que se llama aqui les voy a poner aqui su su nombre es en la talla mediana y bueno chicas eso seria todo lo que compre esta vez que fui espero les haya gustado este video y si les gusto no se olviden de darle manita arriba y nos vemos en el siguiente video bye bye